Una mujer que agonizaba, de pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal de Dios. ¿Quién eres? Soy la esposa del Dr. Díaz. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de cuatro hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una empleada. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu ocupación. Y así, sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta quién eres. Soy una cristiana que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión y qué hacías. Soy una persona educada, trabajadora. Te he preguntado quién eres, no tus características. Evidentemente, no consiguió pasar su examen porque fue enviada de nuevo a la Tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión y qué hacías. Escribete la palabra. Escribete la palabra.